Estimado empresario, lo invitamos a participar en la encuesta de percepción sectorial 2018 de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. ¿En qué consiste? Es una herramienta diseñada por la Cámara para identificar cómo las empresas del sector de obras civiles perciben la coyuntura económica, el acceso a la contratación pública y los retos en la ejecución de proyectos, entre otros. Además, desde 2017, la encuesta permite conocer los avances que han tenido las empresas en materia de buenas prácticas de gobierno corporativo. ¿A quién está dirigida? La encuesta está dirigida a empresas afiliadas y no afiliadas al gremio que desempeñen actividades propias del sector de obras civiles y que puedan ser clasificadas en las categorías de consultor, constructor y concesionario. ¿Por qué su empresa debe participar? Porque la encuesta se ha consolidado como una fuente de información idónea en la formulación de las políticas públicas del sector. También, es la forma más efectiva para visibilizar los desafíos empresariales de la infraestructura y los retos de la industria. Además, gracias al índice de gobierno corporativo desarrollado por la Cámara, usted obtendrá un diagnóstico con los avances que su empresa ha hecho en la materia, así como un plan de acción hecho a la medida de sus necesidades. Si está interesado en participar, por favor envíenos su información de contacto al correo encuesta arroba infraestructura punto org punto co indicando nombre, cargo, teléfono y correo electrónico de quien será el encargado de responder la encuesta. Recuerde que su opinión es la respuesta.